acompañados por un adulto responsable y 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 Los niños, niñas y adolescentes están protestando y le están solicitando al señor alcalde José Joaquín Ramos que intervenga porque no tienen el servicio de restaurante escolar, no está operando el programa de alimentación escolar y esa situación ha generado que muchos de ellos opten por no acudir a recibir sus jornadas académicas. En el municipio de Piamonte, pues recordemos, hay varias situaciones, es una zona muy alejada, incluso algunas unidades del Estado funcionan a través del vecino departamento del Putumayo, es un municipio donde se han registrado diferentes escenarios por cuenta del conflicto armado y hoy los estudiantes protestan, le han dicho al alcalde que intervenga en esta situación que les está afectando en sus jornadas académicas. Al igual que en el municipio de Piamonte, en al menos 18, es decir, en otros 17, pues no se está prestando el servicio de restaurante escolar según lo ha confirmado el propio gobierno departamental por cuenta de un problema que se registró con uno de los operadores que a última hora dijo no podía continuar con el contrato, situación que en este momento es evaluada. La problemática que se registra en Piamonte y que se repite en otros 17 municipios es lamentable porque los niños, recordemos, en zonas muy alejadas donde los recursos son escasos, pues optan por no regresar a sus aulas teniendo en cuenta que no cuentan con este auxilio que por ley deben entregar en las diferentes instituciones educativas. El llamado entonces a que el gobierno resuelva rápidamente esta situación porque se va a generar una deserción. Se han hecho campañas muy interesantes además para convocar a los niños y a los adolescentes a que asistan a las jornadas académicas, a que pues vayan a las aulas a recibir sus estudios, pero pues con situaciones como esta muy difícil se va a lograr cubrir todas esas solicitudes que se vienen efectuando a través de la Secretaría de Educación Departamental. La titular de esa cartera, precisamente la señora Yolanda Meneses, ha enviado un comunicado en las últimas horas señalando que, pues por cuenta de este operador que a última hora dijo no podía continuar, es que se están registrando estos problemas, pero que ya se está buscando una solución a esta problemática. Hay que brindarles garantías a los niños, a la comunidad estudiantil del departamento del Cauca para garantizar que su estadía en las aulas sea la mejor, no solo en materia de restaurante escolar, sino también en temas relacionados con las aulas. En Piamonte, por ejemplo, también se ha reportado niveles de hacinamiento en los diferentes salones, no alcanzan los niños que acuden a estas jornadas académicas y esa situación es muy lamentable. En materia de docentes también hay problemas muy graves en zonas especialmente alejadas, donde muy difícilmente llega la institucionalidad y el gobierno. Así que, pues para garantizar que no haya deserción, el gobierno también debe asumir la responsabilidad y resolver cuanto antes problemas como el que se está registrando en este momento en Piamonte y otros 17 municipios para evitar que se siga registrando la deserción escolar. Les contamos en Reflexiones Televisión en esta mañana y les damos la bienvenida también con la invitación para que nos visiten en www.enlineapopayán.com, con las noticias más importantes de las últimas horas. En el día de hoy despertamos con la siguiente información. Hechos violentos dejan cuatro heridos en el municipio de Balboa. Las autoridades están investigando lo que ocurrió en dos situaciones que se presentaron en el casco urbano y que dejaron este número de ciudadanos lesionados. También podrán encontrar en nuestro portal web información relacionada con unas diligencias de la Policía Metropolitana de Popayán que han permitido la captura de un integrante de las comunidades indígenas que transportaba un cargamento de marihuana en la ciudad de Popayán. Este hombre ya fue enviado a un centro de armonización indígena por decisión del juez que conoció el caso. Una balacera que se registró en el municipio de Caloto dejó a una persona muerta y una herida. Estos hechos ocurrieron al interior de una gallera. Las autoridades están recopilando la información para dar claridad a lo que ocurrió también en ese establecimiento público en el municipio de Caloto, al norte del Cauca. La muestra de cocinas tradicionales se realizará en Popayán. Hoy inicia el Congreso Gastronómico de este municipio en su versión número 16. Es una de las actividades más importantes que cada año convoca a cientos de propios turistas que desde diferentes lugares de Colombia y del mundo nos visitan. La industria licorera del Cauca se ha unido precisamente a este evento tan importante. Ha dicho la factoría de los caucanos que va a apoyar todas las actividades que en la programación que inicia hoy se van a efectuar hasta el próximo domingo. Hoy también en www.enlineapopayán.com les vamos a informar sobre dos estructuras delincuenciales que en las últimas horas fueron desarticuladas. Una de ellas se llama Los Yarumales. Esta banda delincuencial hacía presencia en los municipios del norte del Cauca y según el general Luis Fernando Rojas, que es el comandante del Comando Conjunto Número 2 del Sur Occidente, pues estaba secuestrando personas, pero no solo eso, sino que una vez las privaba de la libertad, se las vendía, se las entregaba a presuntos disidentes de las FARC que posteriormente empezaban una negociación con los familiares de la víctima en medio de una situación, por supuesto, muy lamentable. También fue desarticulada una banda que se llama La Patria Grande y que cuatro de sus integrantes fueron detenidos en las últimas horas. La Policía Nacional ha señalado que esta estructura también estaría implicada en otros hechos delincuenciales en los municipios del norte del Cauca. Son las siete de la mañana, catorce minutos. Bienvenidos a Reflexiones Televisión. La Lotería del Cauca Juegue legal, juegue con Lotería del Cauca todos los sábados. El Zapaigana, millonario de la Lotería del Cauca. Participa en el Cauca todos los sábados, nueve cuarenta de la noche por el Canal Uno. Lotería del Cauca Vigilado Super Salud La empresa social del Estado S Suroriente del Departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada, cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad, promoción de la salud, prevención en la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa, junto con su área de influencia. Esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo, compromiso y utilización de tecnología adecuada. En el 2018, la S Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud. S Suroriente, empresa social del Estado, salud integral para el macizo caucano. Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Y da una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? De un bococo. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil ser lembradas en hombres extraños. Recuérdalos, siempre con esta canción y lleves la red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un lugar. ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velén Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF. Y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar. Quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento. Quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno. Y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? Yo fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. Siete de la mañana, dieciocho minutos, aquí en Reflexiones. Y hoy, mi queridísimo Carlos, tenemos una invitada muy especial. Cuéntanos de quién se trata. Claro que sí, Gabriela, muy buenos días. Pues le cuento que vamos a hablar de posconsumo, de medio ambiente. Está con nosotros a esta hora de la mañana Valentina Guevara. Ella es delegada de la Subdirección de Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. Valentina, nos alegra mucho tenerla aquí en esta mañana. Bienvenida a Reflexiones Televisión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Valentina, están adelantando a través de la CRC una campaña muy importante. Cuéntenos de qué se trata, por favor. Bueno, esta es nuestra quinta campaña de recolección de residuos postconsumo. El objetivo de esta campaña es hacer la recolección gratuita en el departamento del Cauca, en tres puntos específicos, de lo que son residuos postconsumo, que son aquellos residuos que no pueden ser entregados al ente territorial o al ente de servicios públicos, porque tienen una naturaleza específica y tienen que ser llevados a un sistema de gestión de alta eficiencia. En este caso, pues la corporación en asocio con la ANDI, con los programas postconsumo a nivel nacional, viene realizando esta campaña. Bueno, Valentina, pero hablemos un poco en términos más sencillos a la gente. Cuando dices que son ese tipo de residuos, ¿de cuáles estamos hablando que pronto nosotros podríamos estar generando? Bueno, la campaña va a recoger todo lo que son llantas usadas, equipos electrónicos. Ustedes tienen computadores, electrodomésticos, dedos electrodomésticos del siglo UPA, pues, que uno tiene guardado. Los pueden entregar, pueden entregar insecticidas de uso agrícola, de uso doméstico, luminarias, pilas, baterías y una novedad. Vamos a recoger esta campaña, a diferencia de las otras cuatro campañas, baterías de plomo ácido, que son las baterías que se utilizan en el sector automotriz. Bueno, Valentina, ¿cómo será la campaña? ¿Cuál será el recorrido? ¿Cómo iniciarán? ¿Por qué municipios iniciarán? ¿Cómo será? Bueno, tendríamos tres puntos de recolección centrales en Popayán, en Secretaría de Infraestructura, a través del estadio. Vamos a tener otro punto en Secretaría, perdón, en Santander de Quilichao, en la empresa en Quilichao, y en Puerto Tejada, en Los Guásimos, en Polideportivo de Compa Cauca. O sea que los tres puntos es Popayán, Santander y Puerto Tejada. Son tres puntos. En Popayán tendremos una novedad gracias al apoyo de la Policía Metropolitana y del Ejército, que vamos a hacer una ruta de recolección, las cuales socializarán el día del lanzamiento. Vamos a tener un evento de lanzamiento el día martes 11 de septiembre en el Parque Caldas. Vamos a tener cuentería, vamos a tener unas muestras culturales, y ese día socializaríamos las rutas de recolección. Bueno, y en materia de lo que la gente debe hacer y debe tener en cuenta a la hora de asistir a uno de estos puntos de recolección, ¿qué hay que saber, qué hay que tener en cuenta antes de acudir para que la gente tal vez no lleve recibos que no tienen nada que ver con lo que ustedes están promoviendo a través de esta campaña? Bueno, lo primero es informarse exactamente cuáles son los residuos que van a recibir, y para eso pueden hacer una solicitud al correo electrónico Postconsumo Cauca 2018, o pueden acercarse a la corporación o a llamar a la corporación 820-3232, extensión 117. Informarse de cuáles son los residuos, realizar el empaque y el embalaje de los residuos, entregarlos. Uno de los puntos positivos que tiene esta campaña es que para las personas jurídicas que así lo soliciten, se les entregara un certificado de disposición final de los residuos que entregan. Bueno, ¿y ustedes qué manejo le van a dar allá a esos residuos? ¿Para dónde los llevan? ¿Qué se hace con ellos? Bien, estos residuos, de acuerdo a la naturaleza, cada residuo tiene que ir a un sistema diferenciado, se van a llevar a sistemas de aprovechamiento de alta eficiencia. Por ejemplo, las llantas son utilizadas para hacer aditamentos de asfalto, para hacer canchas sintéticas. Por ejemplo, las luminarias son llevadas a una empresa que se llama Innova, que hace la recuperación del mercurio. Saben que las luminarias tienen mercurio, que es un componente, un elemento de riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Los electrónicos, que son los más entregados en estas campañas, son llevados a una empresa que se llama Gaya Vitare, que hace el aprovechamiento del plástico, del metal, y los elementos que son peligrosos son exportados a Finlandia. Bueno, Valentina, recuérdenos, por favor, cuándo inicia esta campaña, cuándo se extenderá, pues para que la gente lo tenga muy en cuenta. Por esta campaña, las jornadas de recolección o de recepción se van a llevar a cabo los días 12 y 13 de septiembre. El día 11, repito, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener la jornada de lanzamiento con un evento cultural y sensibilización en el Parque Caldas. ¿Y eso solo son estos dos días? Solamente estos dos días. ¿Y el horario? De 9 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua, se estarán recibiendo los residuos. ¿Qué va a haber en este evento de lanzamiento? ¿Qué podremos encontrar? Bueno, en este evento de lanzamiento, gracias al apoyo de la Secretaría, perdón, de la Coordinación de Cultura del Departamento, vamos a tener unas muestras culturales, el Ejército Nacional va a llevar a su banda sinfónica, y vamos a tener una sorpresa que es una presentación de cuentería y un sketch cómico con azul, con mamagallismo al 100%. Bueno, Valentina, usted es delegada de la Subdirección de Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cuéntenos un poco de esa subdirección, qué hacen a través de ella, cuál es la función, qué es lo que hacen aquí en el Cauca a través de esa subdirección. Bueno, la Corporación Autónoma Regional del Cauca es la autoría ambiental, digamos en la jurisdicción del departamento, y la subdirección no está en la encargada de hacer el seguimiento, el acompañamiento a los permisos que la CRC otorga, o a las diferentes denuncias que existen relacionadas con afectaciones al medio ambiente. O sea que sí, vemos que están afectando el medio ambiente, están de pronto vertiendo algunas cosas que van a afectar un sector del medio ambiente, ¿podemos llamar a su dependencia a hacer la denuncia? Claro que sí pueden llamar a la línea de atención al usuario de la CRC, ya nos direccionarán pues al equipo técnico de acuerdo a cada área de conocimiento, para poder hacer la denuncia. Es importantísimo el trabajo conjunto entre la ciudadanía, entre las diferentes instituciones, la academia y por supuesto las autoridades. ¿Qué temas, por ejemplo, en Valentina se podrían denunciar, o se podrían poner en conocimiento de su dependencia, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de explicar? Por ejemplo, todo relacionado con la gestión inadecuada de residuos hospitalarios, residuos peligrosos en general, si usted es en un hospital que está sacando los residuos que tienen condiciones infecciosas, pues pueden hacer la denuncia, convertimientos incontrolados, olores, con el tema de tráfico de fauna, con el tema de ruido también pueden hacerlo allá, y en general cualquiera que esté relacionado con afectaciones al medio ambiente. ¿Qué tipo de animalitos uno puede decir qué es tráfico de fauna? ¿Cuáles son los animales que uno puede denunciar que están traficando? La competencia de la corporación es fauna silvestre, verdaderamente, entonces, por ejemplo, recientemente tuvimos una entrega de unos pumas muy chiquiticos que tenían vacinados, algunas aves que son consideradas de tipo silvestre, todas estas son incluidas, el equipo de fauna, flora y fauna de la corporación puede ser el encargado de hacer esta gestión. ¿Y la CRC se encarga de hacer aplicar las normas vigentes en esa materia? Claro que sí, lo relacionado con las competencias de la corporación, nosotros somos los encargados como autoridad. Bueno, Valentina Guevara nos está hablando de esta campaña que se va a realizar en la próxima semana y también estamos conociendo un poco de la labor que realiza la Corporación Autónoma Regional a través de sus diferentes dependencias. Bueno, Valentina, cuéntenos entonces y reitere la invitación a todos nuestros televidentes para que se sumen a esta iniciativa que van a tener la próxima semana aquí en la ciudad de Popayán y en otros dos municipios. Bueno, entonces la invitación es a la ciudadanía para que empecemos a generar una cultura responsable con el ambiente y para esto los invitamos a que participen de la campaña de recolección de residuos post-consumo, entregando sus residuos post-consumo, me permito repetir, llantas usadas, electrodomésticos, otro relacionado con residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, insecticidas de uso agrícola o uso doméstico, luminarias, pilas, baterías y baterías de sector automotriz. Hacer entrega estos residuos los días 12 y 13 de septiembre en el punto habilitado para tal fin, que es el Secretaría de Infraestructura, atrás del estadio, o si requieren la recolección in situ, pueden comunicarse o enviar una solicitud al correo electrónico post-consumo Cauca 2018. Vamos a recibir un televidente que tenemos a esta hora en línea. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Sí, bienvenido a Reflexiones. Gracias. A ver, la cuestión es para una denuncia y una pregunta muy puntual para la adorable invitada. Resulta que yo hace bastantico tiempo, desde que dirigía este programa que llamaba en la mañana el señor Julián Caballero, vengo haciendo una denuncia pública a la CRC, que es la contaminación de la cuenca hidrográfica del río Las Piedras, que es el que nos surte a nosotros gran parte del acueducto, porque yo ahora está para la C. Las Piedras, la parte alta, hay una piscifactoría que, lastimosamente, es de uno de los camajanes de Popayán, de la familia dueña. Se llama piscifactoría El Diviso. Ellos, dos cuestiones. Una, según tengo entendido, es prohibido desviar un río. Desvían el total del cauce del río para beneficio de su piscifactoría. Y dos, cuando devuelven el agua, la devuelven contaminada a un 100%. Le digo, pues, de que el agua del río Molino es limpia a comparación de cuando devuelven el agua a ellos. Yo vengo haciendo esta denuncia hace mucho, mucho tiempo, y le cuento que la CRC por allá, yo creo que no conoce. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar pendiente de reflexiones. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, lo que le podemos decir es que la corporación ha hecho un esfuerzo bastante grande por ejercer la autoridad ambiental, sobre todo en el tema de recursos hídricos. Puntualmente, al caso de él, pues, invitaría a que se acerque a la corporación a través de una denuncia pública, oficial. Lo podamos hacer para que nosotros, ya como subdirección, o a la dependencia que le corresponda, podemos hacer los estudios para poder tener la evidencia científica de la afectación y poder actuar en el marco del régimen sancionatorio ambiental, si así se determina. Pero, pues, el caso es muy puntual y tendríamos que entrar a revisar ese tema. O sea, es importante que lo haga aquí públicamente en reflexiones, pero es aún más importante que lo haga por escrito directamente en la CRC. En la corporación, adentro, escrito o por teléfono, también puede ser, por la línea de atención al usuario de la corporación, puede ser la denuncia. Valentina, usted hace un momento, en el marco de la jornada de posconsumo que van a tener y de la campaña que se está realizando, nos decía que también van a recolectar esos residuos químicos, fungicidas y esas situaciones que a veces se producen con mucha frecuencia, especialmente en sectores rurales. ¿Cómo podemos clasificar esos residuos que hay que tener en cuenta también para esas comunidades en los pueblos, en los municipios, en el campo, donde se generan justamente ese tipo de residuos? Bien, mira, qué bueno que me preguntas, que me hagas esta pregunta. Nosotros hemos evidenciado una dinámica. La campaña que estamos realizando es una campaña, digamos, así muy urbana, tenemos unos puntos ubicados en el centro urbano por el tipo de residuos que estamos manejando en su mayoría. Sin embargo, el caso puntual de los insecticidas de uso agrícola, los plaguicidas como los conocemos, nosotros hemos evidenciado obviamente que hay una dinámica de generación un poco más rural. Y para esto, en el marco del Consejo Territorial de Salud Ambiental, con la Secretaría de Salud, el ICA y otras entidades, el Ejército Nacional, vamos a realizar una segunda campaña en noviembre dirigida única y exclusivamente al sector rural para plaguicidas. En este caso, ¿qué tiene que hacer el productor o la persona que esté generando este tipo de residuos? Primero, informarse del tipo de residuos, de elemento o de producto que está utilizando, las condiciones, cuál es el residuo que está asociado, la manipulación, los cuidados que debe tener. Una vez el producto haya sido consumido en su totalidad, puede hacer la práctica del triple lavado, que es coger el recipiente y hacer un triple lavado. Lo principal que estamos invitando a los que generen este tipo de residuos es entender que el recipiente, una vez haya sido, digamos, utilizado todo el elemento, el producto, no puede ser utilizado ni para almacenar ningún tipo de alimento, ni para almacenar ningún tipo de agua, porque a pesar de que hagamos el triple lavado, los productos son altamente tóxicos para el ser humano y pueden generar un problema en la salud. Cuando lo tengan triple lavado, lo que tienen que hacer es acercarse a uno de los programas post-consumo. En este caso, por ejemplo, en el departamento del Cauca, hemos identificado dos, que es Campo Limpio y Colecta, que hace la recolección de los residuos. Digamos que esperamos que de la campaña que vamos a hacer en noviembre podamos tener un panorama mucho más claro de los puntos críticos de generación de estos residuos que puede aumentar la periodicidad de estos ejercicios. Estamos con mucha expectativa de esta jornada. Hemos tenido la intención, por eso, de incluir a todos los autoridades que tienen que ver. Queremos hacer una intervención mucho más integral, una intervención que venga con un componente de salud, con un componente de responsabilidad de los productores, un componente también de seguridad y, por supuesto, el ejercicio de la autoridad. Valentina, pues para la claridad de nuestros televidentes, solo en estos tres municipios se va a efectuar la jornada. ¿No cree que podría quedarse mucha gente por fuera, que algunos, pues muchos, miles de residuos van a quedar fuera de esta campaña, de esta jornada? Claro que sí. Ha sido una de las inquietudes que siempre nos han planteado y digamos que la estrategia que ha sido en este momento por las, digamos, por las condiciones logísticas, el despliegue logístico es bastante grande, las posiciones son bastante grandes. Los puntos centrales son esos. Sin embargo, en los municipios hemos venido realizando actividades previas. Precisamente en Piamonte tuvimos una actividad, en Empatía está realizando otra actividad, a través del apoyo de las alcaldías, en las cuales ellos hacen jornadas previas locales para luego hacer la entrega a los puntos centrales logísticos. Y para esto quiero agradecer públicamente a la empresa Acergi, al Ejército Nacional, que nos han colaborado con todo el transporte intermunicipal. Bueno, después de que una persona, o se lo mencionaba ahorita, ha utilizado todo lo que tiene que ver con lo que se usa en el campo, las cosas para la agricultura, que usted dice que estos recipientes no se deben utilizar, ¿necesariamente hay que llevarlos y entregarlos o ellos pueden utilizar esos recipientes para otras cosas? No, realmente, o sea, la invitación en el marco de la ley es entregarlos a los programas post-consumo porque ellos tienen un sistema de alta eficiencia para hacer la gestión. Digamos que las obligaciones que establecieron la normatividad que entraron a reglamentar esos programas post-consumo establecen que los generadores o los usuarios, en estos casos, pues tengan que hacer parte de esa cadena. Esa es la principal invitación. Digamos que el uso de estos recipientes, digamos, no se aconseja por el riesgo al reenvase. Por ejemplo, estamos viendo que muchos, tenemos personas inescrupulosas, están utilizando los envases ya utilizados para reenvasar productos químicos que no cumplen con ninguna las condiciones técnicas. Entonces, por eso, en el marco de la legalidad, estamos invitando siempre a que se hagan entrega a los post-consumos. Y en los peores casos, Valentina, hay personas que deciden lavar estos recipientes y en ellos empiezan a aportar su refrigerio, por ejemplo, y eso pues genera sin duda un riesgo inminente para su salud. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos para despedir a Valentina Guevara de la Subdirección de Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. La empresa social del Estado S Suroriente del Departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada, cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad, promoción de la salud, prevención en la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa, junto con su área de influencia. Esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo, compromiso y utilización de tecnología adecuada. En el 2018, la S Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud. S Suroriente, Empresa Social del Estado, salud integral para el macizo caucano. Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina a tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococ. Rotaveros. No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil y lembradas y no más extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno. Y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos... No fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. 7 de la mañana, 37 minutos y continuamos aquí en Reflexiones con más información. Doctora Valentina, estábamos hablando sobre los mecanismos electrónicos, dónde los tenemos que llevar, cuáles hay que desechar, por qué hay que llevarlos hasta allá, por qué es importante para el medio ambiente que nos comprometamos a hacer realmente una entrega de estos mecanismos electrónicos. Bueno, los residuos electrónicos tienen, a pesar de que lo que no creamos, son residuos peligrosos. Tal vez en la manipulación no son peligrosos, usted los toca, interactúa con ellos, no hay ningún problema. El problema se da cuando el residuo es dispuesto a una manera incontrolada o, digamos, por fuera lo que la gestión integral así lo determina. Por ejemplo, lo llevas a una cuenca, una cuenca geográfica, a una corriente superficial. Entonces, estos residuos tienen unos componentes que son altamente peligrosos pero que están en aleaciones. Cuando entran en procesos de descomposición, estas aleaciones, esos componentes peligrosos caen directamente a los elementos ambientales. Te voy a dar un ejemplo. El monitor CRT, el monitor ese blanquito que tenemos aquí en la casa, ese monitor, el vidrio que tiene, tiene componentes de plomo, por ejemplo. Ni siquiera es aprovechable por los medios convencionales. Digamos que históricamente nosotros nos acostumbramos a entregarle al señor chatarrero este tipo de residuos electrónicos, y el chatarrero, digamos, afortunadamente no cuentan con un proceso de formación para hacer una atención de estos residuos. Quema, por ejemplo, el cable para sacar el cobre, esa quema genera de oxígenas y puranos, o utilizaba ese vidrio para reciclaje de vidrio convencional, es un vidrio que tiene plomo. Ni siquiera los procesos de alta eficiencia han podido determinar un procedimiento para poder hacer un reuso directo de ese tipo de residuos. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de que a esas personas que se acaba de mencionar estos chatarreros se les dé charlas o se está haciendo una educación con ellos para que ellos sepan cómo deben darle manejo a esto o dónde pueden llevar ese tipo de residuos? Sí, mira, en este caso, el primer reto que tenemos es una lucha con la informalidad. Sabes que no solamente la autoridad ambiental, todas las autoridades estamos con ese reto, pero inicialmente sí hacemos acompañamiento a ese proceso. Hay que dar claridad en un aspecto, que el aprovechamiento de residuos electrónicos según la norma nacional requiere licencia ambiental. Eso es un proceso mucho más complejo, tienen que pedir y llenar una serie de requisitos ante la corporación. Entonces, los chatarreros solamente pueden manejar residuos de chatarra metálica pero que no tengan ningún componente eléctrico. Ella es Valentina Guevara de la Subdirección de Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC con esta campaña La Recolección de Residuos de Postconsumo. Muchas gracias, Valentina, por estar con nosotros aquí en Reflexiones Televisión. Estaremos pendientes del balance de esta actividad tan importante. Estamos también comprometidos con el medio ambiente, así que desde aquí, desde Reflexiones, pues les deseamos que les vaya muy bien en esta campaña y a todos los televidentes que participen, que se vinculen a ella. Gracias por la invitación. Y créanme que resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación que es fundamental en la cultura ambiental. Y pues gracias. Valentina, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gabriela, ¿usted sabe qué es cofradía? ¿Cofradía? ¿Cofradía? ¿Es como una unión de algo? Pues sí, pero en este caso le cuento que es como la unión precisamente de unos productores audiovisuales que se han dedicado a hacerle seguimiento a las problemáticas que afectan a Colombia. y por eso vamos a informarnos de qué se trata la cofradía con nuestro querido Luis Carlos que nos ha preparado este contenido. Nos están matando y no nos hemos querido dar cuenta. La eliminación es sistemática y organizada. En silencio se van yendo uno por uno y ya el número casi ronda a los 300 asesinados. En ese país asesinan a un líder social cada tres días, pero esa cifra no revela la inhumanidad del caso. El miedo que teníamos ante el resultado de unas elecciones decisorias se está materializando en hechos atenuantes. Colombia entierra cientos de líderes sociales, cientos de personas que soñaban con un país mejor, cientos de personas que sentenciaron su muerte al ser justos, al buscar la verdad, al pensar diferente, al creer que eso podía mejorar. Pero un líder no es tan importante como para generar luto nacional, ¿cierto? Al parecer la muerte de 300 tampoco. Un líder que apoya comunidades sin sustento, desprotegidas y miserables, no aporta dinero a las campañas políticas o a las grandes empresas privadas y por ende no es digno de un especial noticioso o de una investigación rigurosa, no es digno de la preocupación del presidente electo, no es digno de la preocupación de esa clase política que confunde a los paramilitares con soldados y confunde a los soldados con sus escoltas personales. Es más trascendental para el país que un expresidente se caiga de su caballo o que eliminen a la selección de fútbol del mundial. No hemos aprendido de los casos históricos más apabullantes y deshonrosos. Apoyamos el proceso de paz con toda la convicción. Quisimos creer que el país se iba a pacificar, pero hoy no encontramos las garantías de seguridad que la gente merece y necesita. Y nos duele decirlo, nos duele verlo, nos duele sentirlo, pero uno a uno nos están matando. ¿Quién los protegía? ¿Quién los debía cuidar? ¿Quién debía cerciorarse de su seguridad? Pero sobre todo, ¿Quién nos está asesinando? ¿Serán los mismos de siempre? ¿Esos que tienen tanto poder que ponen presidentes? ¿Esos a los que el Estado les financia escoltas por miles de miles de millones anuales? Este es un mensaje para decir que ellos no están solos y que aunque los quisieron callar, aún están luchando por el país. Pero entonces, hagamos sentir nuestra compañía, ni un líder social menos. Esto es por la vida de los que quisieron en un cambio. Será posible que antes de que nos maten a todos seamos capaces de reaccionar. Esto es... Lotería del Cauca Juegue legal, juegue con Lotería del Cauca todos los sábados. El Zapaigana, millonario de la Lotería del Cauca. Participa a la Lotería del Cauca todos los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca Vigilado Super Salud La empresa social del estado S. Suroriente del departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad, promoción de la salud, prevención en la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa junto con su área de influencia. Esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo, compromiso de utilización de tecnología adecuada. En el 2018 la S. Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud. S. Suroriente Empresa Social del Estado Salud Integral para el macizo caucano. Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. Rotaveros. No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumplan los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil se lembradas y no más extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva esta red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por uno. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero agitar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No, no quiero. Porque me quiero. Generación más. Nos queremos más. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos aquí en Reflexiones. Continuamos con más información, mi queridísimo Carlos y nuestro productor nos ha preparado una nota de qué se trata. Claro que sí, se va a realizar un simulacro, Gabriela, en materia de riesgos. Hay que tener en cuenta varias situaciones en este tema porque es muy importante conocer los diferentes aspectos para reaccionar en situaciones determinadas. Esto puede garantizarle a usted, Gabriela, que quede con vida en una determinada situación. Así que vamos a observar este contenido que nos tiene preparado nuestro productor general Luis Carlos Herón. Cauca, territorio de paz. Este 24 de octubre se llevará a cabo el séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias con el ánimo de mejorar la planificación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas y privadas y la comunidad en general. Los municipios que participen podrán, primero, evaluar la efectividad de los planes, estrategias, protocolos y procedimientos. Segundo, fortalecer los mecanismos de organización, coordinación y comunicación. Tercero, evaluar los sistemas de comunicación de alarmas y alertas a nivel local. Me informo, planifico y respondo. Son las siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos, estamos en Reflexiones Televisión. ¿Cómo le va a usted con el tema de los riesgos, Gabriela? Pues, estamos hablando sobre el simulacro que se va a hacer. Créame que me dejó muy impactada que la información dice que va a ser en treinta y dos departamentos, o sea que nosotros debemos estar preparados también para ese simulacro. Claro que sí, y pues en el departamento del Cauca no va a ser la excepción, vamos a contar con nuestra oficina asesora de la gestión del riesgo de desastres, que es la que se encarga de promover todo este tema aquí en el departamento del Cauca y que además pues coordina las diferentes labores también de reacción humanitaria para garantizar el restablecimiento de los derechos de las personas que resultan afectadas o damnificadas por alguna situación en particular. ¿Qué le parece, Gabriela, si hablamos también un poco de política en esta mañana de jueves? ¿Hay reacciones a nivel nacional por cuenta de algunos asuntos que se han registrado recientemente? Sí, ¿qué ha pasado? Mire, le voy a contar que en las últimas horas pues el señor Iván Duque defendió el nombramiento de Alejandro Ordóñez en la OEA. Usted sabe que hubo una polémica gigantesca alrededor de este tema por cuenta de muchos sectores políticos que dijeron bueno, una persona investigada por derechos de corrupción y todo este tipo de situaciones nombrada en un cargo tan importante. Aquí está el señor Iván Duque, el presidente de la República que ha defendido el nombramiento del señor Alejandro Ordóñez, el ex procurador general de la Nación. Hola, todo el tema de Ordóñez. ¿Cuáles fueron las razones y si le va a parar bolas a esos 200.000 ciudadanos que pidieron una reconsideración sobre todo con un personaje que ha sido crítico del Comité Interamericano de Derechos Humanos? Pero además el presidente ha dicho que meritocracia en el servicio exterior y tenemos a Ordóñez, tenemos a Pacho Santos, tenemos a Clarisa, viene mucha gente que no hay su carrera. A mí me gusta que usted me haga esa pregunta, Gustavo, porque en el servicio exterior, ¿qué tenemos? Tenemos primero la carrera diplomática y tenemos también los cargos de libre nombramiento y remoción. En el caso de la carrera diplomática, cuál ha sido mi instrucción al canciller. Por un lado, yo quiero que en este gobierno la participación de los funcionarios de carrera en las representaciones aumente, aumente a nivel de embajadas y aumente a nivel consular. ¿Para qué? Para ir empoderando esa carrera. En los cargos de libre nombramiento y remoción que los ha tenido Colombia siempre, a mí me parece que es muy importante transparentarlo. y transparentar lo que significa. Le pedí al canciller, le dije, canciller, sáqueme un decreto, por favor, donde pongamos requisitos para los cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, ahí ya entramos a la discusión. Entonces, ¿qué creo yo? Hombre, uno puede tener coincidencias o diferencias con él o con la ex senadora Vivian o con el que sea, pero el hecho que uno requiera para esos cargos de libre nombramiento y remoción que las personas hayan sido ministros, viceministros, congresistas, procurador, contralor, fiscal, que hayan ocupado un tiempo en la cátedra, que hayan tenido especialización, maestría, está poniendo unos requisitos que hoy no existen y que hacen las cosas más transparentes. Uno puede tener con él diferencias, pero lo cierto es que tiene una hoja de vida profesional que me parece que es destacable como magistrado, como procurador, como catedrático, como participante de la rama judicial en instancias locales. Entonces, uno puede tener la diferencia, pero lo que uno no puede es desdeñar esa hoja de vida, entre otras cosas, porque cuando uno compara esas hojas de vida con los embajadores de otros países en otros lugares del mundo, y estamos hablando de países inclusive la OCDE, usted se puede dar cuenta que con el decreto que vamos a sacar vamos a elevar mucho más el perfil frente a esos países. Por ejemplo, otras personas han cuestionado la designación de la doctora Vivian Morales. Vivian Morales fue becaria del gobierno francés. Ella estudió en Francia, ha sido fiscal, ha sido senadora, ha sido congresista, ha sido catedrática, tiene además un récord legislativo de muchos años que también genera méritos. Entonces, yo entiendo y sé las polémicas que estas cosas pueden desatar, pero también me parece que en el plano de la objetividad uno no puede desdeñar esas hojas de vida porque son hojas de vida que tienen una buena trayectoria. Bueno, ahí estaba él defendiendo esa decisión que ha sido tan polémica y tan discutida por todas las personas ya que como usted lo mencionaba, pues Ordoñez es una persona que está investigada, que ha sido investigada por actos de corrupción y a eso se suma que María Fernanda Cabal y Gustavo Bolívar también tuvieron un debate sobre lo mismo. Vamos a observar esta caricatura Gabriel Amir de Matador como siempre nos acompaña en las mañanas a propósito de la dosis mínima. Esta es la medicina para mi reina. Bueno, aquí está esta caricatura que nos presenta Matador en esta mañana a propósito de este tema que también ha sido muy polémico. Alto narcotraficante porque está fumando. Ah, bueno y es que no dice reina. Para mi reuma. Reuma, lo que pasa es que no nos habían acercado la caricatura y con esa miopía que nos afecta pues se leía mi reina. Esta es la medicina para mi reuma al ser narcotraficante. Si hay algún oftalmólogo que nos esté viendo y nos quiera operar con muchísimo gusto nosotros vamos. Bueno, que tengan un excelente día. Esto fue todo hoy por reflexiones. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en este espacio. Gabriela, que le vaya muy bien, que tengan un feliz jueves. Recuerden iniciar con la mejor energía así como lo está haciendo Gabriela aquí en esta mañana. Recuerden perdonar si tienen algo que perdonar. Háganlo porque no sabemos qué puede pasar más adelante. Que tengan una feliz mañana. Nos vemos mañana viernes a las 7 de la mañana. La Lotería del Cauca Juegue legal Juegue con Lotería del Cauca todos los sábados El Zapa y Gana Millonario de la Lotería del Cauca Participa en el Cauca todos los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Super Salud La empresa social del Estado S. Suroriente del departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad promoción de la salud prevención en la enfermedad diagnóstico tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer La Vega San Sebastián y Santa Rosa junto con su área de influencia Esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo compromiso de utilización de tecnología adecuada En el 2018 la S. Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud S. Suroriente Empresa Social del Estado Salud Integral para el macizo caucano Café el producto que mueve la vida de nuestros pueblos Cauca orgullosamente cafetero energizó suena laión laión y lo laión laión